La Sónica es la estrella del equipo. Tenemos que saber con qué productos combinarla para obtener los mejores resultados. Este gran equipo de Glabs lo deja todo en la cancha. Beauty y los Skincare. Los resultados no llegan y te estás arrugando. ¿Qué esperas para el cambio? Somos Apoloderma, una distribuidora de productos de dermocosmética, peluquería y barbería. Todo lo que necesitas para el cuidado de la piel y el cabello, encontralo acá, Apoloderma, en Instagram y en Facebook. Bueno, volvemos aquí con Gritemos de Fútbol. Luego de estar con San Lorenzo, Racing e Independiente vamos a hablar de River. Recuerden que pueden llamar al 11-20-76-776 o al 11-20-53-61-04. Y opinar para ustedes si Mbappé tendría que volver al Real Madrid o no. Y si no, ¿qué jugador llevaría al Real Madrid? Bueno, Gachito, vamos a hablar de River. Viene de ganar con buen fútbol. Así es. Para mí con Aliendro, un crack, el mejor de fútbol sudamericano. Robando. No, no, no. Robando, ¿qué sí? No, no, no. ¿El gol fue del Echeverry? No, fue de Beltrán. Fue de Beltrán, fue de Beltrán. Fue de Beltrán, fue de Beltrán. Otra pregunta, ¿qué fue el Echeverry? ¿Cuánto fue el Echeverry? Tocó dos pelotas. Por eso, para mí, muy bien. Lo están inflando. Muy bien, muy bien, Nacho. Muy bien, Nacho. La verdad es que Echeverry entró, mucho no hizo, cumplió. O sea, le dio en superes dos pelotas fáciles, la volvió. Nada más. Comparto. Igual para mí tampoco hay que pedirle a muchos. Claro, acá me la agarramos. Es un pibe más, no hizo nunca nada. Yo nunca lo vi hacer ninguna jugada. Es verdad, es verdad, es verdad. No, no lo estoy tirando abajo, pero a ver. ¿Quién es Echeverry comparado con otro pibe más de la reserva? Lo está nivelando. Claro. Claro. Decimos jugar de la reserva de River. No, es que no lo conozco. No, no sé ninguno. No. Alfons. Dale. Alfons. Y Echeverry lo conozco porque lo inflan los medios. Es verdad, es verdad, es verdad. Tenés razón. O si no, por el video este que hace un montón, que le ganó el River a la Juve. Ah, sí. Pero ni sabía que era ese Echeverry. Sí, sí, sí. Bueno, me gustó mucho de la cruz a mí. Jugó muy bien. Venga jugando bien de la cruz. Nacho jugó muy bien. Bueno, River en general. Solari juega bien. La defensa falta. Es lo único que tiene que mejorar River. La defensa. ¿Hace cuánto lo vengo diciendo? Un buen jugador de pases. Tres años yo. ¿Estuvo bien Armani este partido? Armani no tuvo mucho, le aburro. No hizo mucho ni nada. Claro. Ni mucho ni poco. Marteó una vez al arco. Fue un golazo. Con la mano. Fue con la mano. Para mí está bien. Yo no lo anulo. Pero teniendo en cuenta que está el bar y lo chequearon, ¿por qué no lo anularon? ¿Y por qué no la mano? Sí, es mano. La bajo en la mano. La bajo con esto. Acá la pregunta a Félix. ¿Le dieron la patada al Diablito Echeverry devolviéndosela a Enzo? Nacho vio un partido de básquet, dice acá. Félix. ¿Eh? ¿He visto un partido de básquet? No le gusta. ¿Le dieron una patada? Sí, pero ¿qué tiene que ver? No sé, no sé. Para mí mucho no hizo Echeverry, pero bueno. ¿Qué hizo Echeverry, Félix? Una pregunta. ¿Metió un gol? ¿Dinó asistencia? ¿Dónde un buen pase? ¿Dinó asistencia? No, pará, pará, pará. Pará, tampoco lo bajes tanto. No, no lo bajo, pero vale. Es un pibe más. O sea, lo haces hablar y bueno, está bien. No ha hecho a Ferran, es bueno. Es verdad, eso es verdad. ¿Y por qué es un pibito nuevo? Pero aparte tiene... Y está mal eso, lo querés inflar de más. El tema es que tiene 16 años. Tiene nuestra edad. 17. 17. Bueno, ahí, 17. Es lo mismo, claro. A veras más que nosotros. Pero ¿qué tiene que ver? Es un jugador de River. ¿Qué tiene que ver? Es verdad, hermano. Está bien, está bien. O sea, está mal. Mirá lo que pasó al Sub-20. Claro. Es verdad. Lo decía acá Martín. Bueno. Vamos a hablar del River porque se juega la clasificación. Todavía la Copa Libertadores. Menos jugado que el partido anterior. Pero bueno. Y me sorprendió una cosa. Yo pude ir contra Fluminense. Yo no soy socio de River. Yo soy socio de River. De Somos River, perdón. Adherente sería el que Boca es adherente. Sí, es diferente. Es ser adherente más o menos. Y contra Fluminense yo pude sacar la entrada cómodo. Contra Strongs se agotaron hoy a la media hora. Me pareció raro. No sé. Depende de los tiempos. Bueno, a ver. Pensás que era un partido. Yo no saco hoy. Yo saco mañana. Ah, ya se agotaron las entradas. Bueno, también los socios la completaron. Pero pocas veces pasa eso. Yo creo que Grego va. ¿Eh? Grego va. Grego va, sí, porque es socio. Viste que Strobio es campeón técnico. Sí, es un ex ayudante de Mauricio. Sí, es verdad. No le tengo miedo. Es un equipo, sin faltar el respeto, es un equipo de fútbol liviano. Que afuera de Bolívar. Igual, pará. Bolívar. Bolívar. La está rompiendo toda. En el grupo de Palmeiras, Cerro Porteño. Y me está faltando uno más. Que ni lo conoces. Quedó primero. Quedó primero. Pero, pará. Palmeiras. Está bien. Palmeiras hace dos años. Cerro Porteño. No, pará. Era peleada de grupo. Era peleada de grupo. Pero me voy a fijar de nuevo. Bueno, mientras decime la formación de River. Bueno, la formación de River sería un poco similar a la que usó contra Fluminense. No, Barcelona de Ecuador. Bueno. No está mal. Quedó primero en ese grupo. Dale. Es un grupo muy difícil, Nacho. Creo que al que menos le puede dar, siento, Cerro Porteño. De medidas ya se agarran. Que ya sabía que Bolívar no iba a clasificar. Terminan primero. Yo pondría, si no, no sé ningún partido. Que no sé ningún partido. Pongo. Palmeiras, Barcelona, Cerro, Bolívar. Claro. A ver, pará. Quiero ver la cantidad de puntos. 12, Bolívar. 12, Palmeiras. 3 y 3. Barcelona y Cerro Porteño. Se está clasificado, Bolívar. Y se juega la última fecha con Palmeiras. O sea, y en Brasil. Va a estar difícil. Va a estar difícil. Va a estar segundo. No sé. Viene jugando bien, boludo. Viene jugando bien en serio. Bueno. Sería una mezcla del equipo que usó Demichelli contra Fluminense. Y ahora el último. Sería Arman el Arco, como siempre. La defensa. Herrera. Que no está jugando ni mal ni bien. Normalito. Mamana. Que vuelve porque se lesionó González Pires. Y Pablo Díaz por suerte también. Enzo Díaz que volvió también ayer con Enzo Pérez. Que no jugaban desde el 25 de mayo. Y Casco. O sea, ¿Enzo Díaz volvería a jugar de central? Sí. Bueno. No le ha ido bien cuando tuvo que jugar de central Enzo Díaz. Es que no hay otro. Juego contra... Que entre de Michelli en todo caso, pero no hay otro. Que no le ha ido, ¿no? De central que no le ha ido. No, no, no. De central no. No te corre una. No te corre el bondi. Mirá, te voy a correr al delantero de Strongest. Bueno. En el medio de la cruz. Que viene jugando unos partillazos, la verdad. No sé por qué tiene la costumbre de Michelli sacarlo siempre. Lo saca siempre. En el 70, en el 80. En el último partido contra el Instituto. Yo creo que está bien sacarlo. En el 84. Pero por libertad va el contra Fluminense, de Strongest, Sporting Cristal. Lo saca en el 70. Y está jugando muy bien. No sé por qué tiene la costumbre de hacer eso. Bueno. Después Aliendro en el medio. Que viene jugando muy bien. Nacho Fernández también. Muy bien. Barco. Que el que lo criticó no llamó más, ¿no? No, no llamó más. Ah, está bien. El de José. Que no pagaba ni en pedo los siete palos. Igual no los pago. No, sí. Barco está jugando muy bien. Sí, sí, sí. Sí, lo vale. A mí lo vale. No lo pagás. Siete millones de dólares. Porque el jugador de Boca pagaría siete palos. Ah, pará. Pero no le estás comparando con Boca. Muchos. Dale. ¿Qué? Sí, Navarro. Un ruquito. Dale, sí. El Chaquito Ceballo no jugó hace dos años. Basta de hablar de Chaquito Ceballo, ¿eh? No jugó hace dos años el Chaquito Ceballo. Yo me estoy empezando a enojar. Dale. Bueno. Bueno, Solaris para mí el mejor de River. Se enoja Sol. Bueno, estábamos. Mucho me critican. Para mí es Aliendra. Y de nueve Beltrán. Beltrán. Perfecto. El vikingo Beltrán. De pa, es que él está muy bien. ¿Qué dijo Felix Zadar de la patada? De la patada... No, no dijo nada de la patada. Dijo que el Diablito Echeverri es mejor que Langón y Ceballos juntos. ¿Pero por qué lo quiere inflar? No sé. Preguntale a él. Echeverri es mejor que el Diablito. Echeverri es mejor que el Diablito. Echeverri es mejor que el Changuito y que la Cori juntes. Tampoco es muy difícil. A ver, pero... ¿Para qué inflarlo? Para, para... ¿Para qué lo vas a inflar? Es un pibe más de la Reserva que debutó contra un equipo, sin para dar respeto, menor. Es verdad. Igual es verdad que cuanto más inflas al jugador joven, más presión le pones y terminas... ¿Cuántas veces sale bien que inflas a un jugador y a la nada? Pocas. Mirá lo que es eso. Bueno. Vive de la Reserva, subió a River, terminó jugando en Estudiantes. Bueno. Y arra penales y lo hace el Gornudo Bradela. Pasamos de una vereda a la otra. Muchas gracias a la éxito por la información de River Siempre al Instante. Vamos con el club atlético. Boca Juniors alias Desastre. Bueno, vamos a hablar de Boca. Ahora sí. Boca que va a jugar por Copa Libertadores el jueves. Sata clasificado del Seneise. Jugar pentamonadas en la cancha de Boca. Digo primero la info, después vamos a hablar del partido. Boca va a ir con Romero al arco. Weigandt, Roncaire, Apigali, Sández. Vuelve Sández. Vuelve Sández. Paul Oequi Fernández en el medio. Varela, Medina. Barco. Bien. Pallero. Bien. Y Benedetto o Vázquez. El delantero. Bueno. Bueno. Bueno, el que no es hoy, Cruz. No tengo ni al arco iris. Bueno. A ver. Hubo hoy una noticia con Villa. Un Sebastián Villa. Sí. Le envió un correo electrónico eligiendo volver ser incluido en los entrenamientos con el plantel profesional. Sebastián Villa, el jugador colombiano. Y que si esto no sucede, en los próximos cinco días intentará marcharse como agente libre. ¿Y lo malo? Claro, ¿y lo malo? Bueno. Buena noticia para la hoja. No es una intimación formal, es un correo electrónico. No es una intimación. Boca tiene que pagar la respuesta donde señala que el jugador tiene todos los elementos para trabajar normalmente y tiene el sueldo al día. No tiene ningún elemento para reclamar libertad de acción. Tiene contrato hasta diciembre de 2024. Todo se irá en legales de un lado y otro. El jugador lo que busca es su salida del club libre. Boca, por su parte, pretende en su entorno traer una oferta para que se vaya por transferencia. Recordemos que el Tolima lo estuvo sondeando y demás. Bueno. Bueno, hablemos de la despedida de Román que se despide este domingo. Ya hay invitados confirmados. Va a ser el domingo. Va a empezar a las cuatro de la tarde todo lo que es el tema de... ¿Vos vas? No, no, porque no soy socio. Es solo para los socios. ¿Socio? ¿Eh? Yo soy socio del ente. El jueves comenzó la venta de entrada para la despedida de Román. En soy socio. Los invitados son ya confirmados. Entrenadores serán el Coco, Basile y Peckerman por el lado de la selección argentina. Y Carlitos Bianchi por el lado de Boca. Sí. Van a estar los dos juntos. Ex compañeros de la selección argentina. Recordemos que será. Al final es Argentina versus Boca. No hay ningún ni Forlán, ni Niesto, ni Chave. Ex compañeros de la selección argentina. Leonel Andrés Messi, Escaloni, Samuel, Aymar Ayala, Di María, Pocho Lavesi, Gabriel Aince, Lucho González, Chiquito Romero, Juan Pablo Sorín, Javier Mascherano y Javier El Conejito Saviola. Bastantes jugadores del River que van a estar en la bombonera. Y ex compañeros de Boca, acá son muchos. Guillermo y Gustavo Barros Equeloto. Hugo Benjamín Ibarra, Sebastián Matalia, los últimos dos técnicos de Boca antes de Almirón. Sergio Manteca Martínez, que jugador es el Manteca Martínez. Me acuerdo del gol que le hace arriba en el 92, te pronto se ha enamorado. Blas Armando Junta, Fernando Gago, el Chelo Delgado, Raúl Cassini, Chicho Serna, Bermúdez, Leandro Paredes, Eberbanega, Clemente Rodríguez, Claudio Moral Rodríguez, el Chipi Barijo, Oscar Córdoba, el Cata Díaz, Ledesma, Rodrigo Palacio, Burdizo y el Pato Abundancieri, Tevez y Palermo. No se aguarda la confirmación de esos dos. ¿Nombraste a Di María? Sí. Palermo me parece que no va a ir porque juega a Platense a la misma hora. Claro. No va a ir por eso. Se va a tratar de que se cambie el horario, los hinchabocas han pedido, pero parece que no. Parece que Palermo no va a ir y Tevez, no sé por qué rechazale la invitación. A ver, ¿en qué lugar Tevez se iba a postular como presidente o como vice o algo así, no? No sé. ¿Iba a formar parte de… ¿de qué? El pro, el máquina. Claro, del que leen con Pitarriqueno. Claro. Sí, sí, sí. Es sabido que es amigo que yo le hice. Así que, bueno, veremos, veremos, veremos qué pasa. Y, bueno, como siempre, Tevez, priorizando otras cosas antes que el amor por boca. Bueno, vamos a hablar ahora sí del partido que ha dejado en el día de ayer. Voy a arrancar yo, después te dejo a vos, Juancito, vamos a hablar los dos hinchabocas que miramos el partido. Dale, no los mira, porque es europeolo en su forma de ser. Bueno. Pero no está viendo fútbol en el país. Y no, ¿cómo diré que vea fútbol? Está viendo otra cosa. ¿Basquen? Está viendo el draft. Bueno, no me importa, Basquen. Después. Eh, boca. No, no, porque ya, lo de ayer es una cosa increíble. Quiero decir varias cosas. Opa. No, no puede ser primero que se camine dentro de una cancha. A mí lo que ayer me dio la sensación no es de tristeza, sino de bronca, de enojo. Porque la imagen, la imagen de Figal, cuando queda en el piso, se queda. Ay, sube, y va caminando tranquilo. Gol de Godoy Cruz. Y se queda mirando a cualquier lado. Roncaglia, querido, Roncaglia, querido. Mirá, mirá, Roncaglia, mirá, Roncaglia. Te lo voy a decir claro, claro, para que te quede en la mente, Roncaglia, querido. Ninguno de los hinchas de boca te quiere. Ninguno, ninguno, ninguno. Ninguno de los hinchas de boca te quiere, te lo aseguro. Te lo aseguro porque el otro día, con la nube, fue a la cancha y fuiste puteado desde el primer insulto que había hasta el último. ¿Por qué la dejas pasar, querido? ¿Por qué la dejas pasar? Sí, primero, no sé si Weygan la avisó o no, pero era pegado de para arriba y listo. Tan difícil era. ¿Por qué la dejas pasar, Roncaglia? ¿Por qué? ¿Por qué te quedás quieto? Y cuando pasa el juego de Godoy Cruz, Weygan, Weygan, Varela y Figal. No, 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 no lo voy a tocar, que haga el gol tranquilo, que haga el gol tranquilo. Chiquito Romero que ni se juega a tirarse con la mano ni nada. Se tira con el cuerpo como un pecado. Después, el mediocampo. Muchachos, si se pueden mover en el mediocampo, por favor, les pido. Boca cada vez que agarraba la pelota para salir del fondo, ninguno de los mediocampistas se movía. Varela, ya lo vengo hace rato diciendo, no puedes jugar de cinco en Boca, Varela. No puedes jugar más en Boca, Varela. Lo digo que hago un gol el próximo día por culpa de Libertadores, no me importa. O sea, Varela no puede jugar más en Boca. No puede ser que el único jugador que haya corrido sea Medina y Vasco. ¡Venerito, querido! ¡Por favor, movete! Si tenés problemas con Braganengo no lo demostrés en la cancha. Viejo, dale. Dejá de darle unos verdes a Viñolo para que hable y empezá a moverte, querido. Empezá a moverte. Porque ya los hinchas Boca se están hartando, se están olvidando lo que has hecho. Lamentablemente. Porque se te va a terminar recordando por este último tiempo. Se va a terminar siendo que el verdadero Benedetto era este en Boca. Y a mí me da lástima. Porque Benedetto ha dado buenos rendimientos en Boca en su momento. Antes de irse al Marsella. Ahora volvés y sos un desastre. Ni siquiera tenés el afán de ir a presionar a los jugadores de Gode Cruz. Vázquez, que bueno, Vázquez no le podés pedir que controle una pelota, pero al menos corre. Al menos corre. Algo hace, viste. Corre, corre. Pero no, no puede controlar una pelota. Oscar Romero tiró un centro que sea un poco más alto de un metro, querido. Los chicos de séptima división de Rino tiran los centros más altos que Oscar Romero. Lo que pasa con ese chico es que llegó y le dieron la 10. Eso también. Llegó y le dieron la 10 a ese chico. Lo mismo con San Lorenzo. Hizo lo mismo con San Lorenzo. Llegó, jugó un partido donde bueno, el chabón juega bien, o sea, tiene calidad. Pero lo demuestra porque se cree, no sé quién se cree. Y lo agarra en mitad de cancha, viste la pisa. Pica, pica, la tira a la mierda. Paul Fernández, no me voy a gastar más. Basta, Paul Fernández. Andate, no puede usar más la cinta de boca. ¿Cómo la cinta de boca la usa Paul Fernández? El capitán callado, boludo. Es callado, Paul Fernández. Yo me imagino a Chicho Serna. A Chicho Serna y a Junta. Los dos mejores hijos que tuvo en la historia de boca con el Chapa Azunier. Viéndolo pasar a Paul Fernández. Lucas, no te doy más, por favor. Viéndolo pasar a Paul Fernández caminando con la cinta de capitán. Yo soy el Chicho Serna y le digo, vení, te voy a cagar a la trompada porque la verdad no puede ser que el capitán de boca se quede callado y quieto. Que no se mueva. Varela, ¿dónde estaba Varela? Paul Fernández bajaba y jugaba en la misma posición. Es un concepto básico de fútbol. Pero que no se siguen en una escuelita. Y bueno, Paul Fernández ya viene mostrando hace mucho que no le da. Hace mucho, desde que llegó. No le da, bueno, le siguen dando la capitanía, que es lo que le hace. No sé, les da confianza. O sea, dándole la capitanía lo que pasa es que piensan que juega bien. Hacen pensar que juega bien, que está rindiendo porque lo único que hace es dar paz. Sí, porque se hace el Sergio Buquet, el pelotudo, dando pase, dando pase haciendo la postura de Buquet. Hace así, la postura de Buquet, ¿sabes? Un pelotudo. ¿Cómo hace, cómo hace? Román, yo no te voy a caer en vos, Román. Porque en esto no tenés nada que ver. Nada que ver, mamá. En esto, Juan Román Riquelme no tiene nada que ver. En el rendimiento de los jugadores, Juan Román Riquelme no tiene nada que ver. Al Mirón tampoco. Al Mirón tampoco. Es la gana de los jugadores que tenés ganas de jugar o no. Porque el otro día Boquet no tenía ganas de jugar. Los jugadores no tenían ganas de jugar. El segundo gol, tres jugadores que tenés ganas de jugar. Pero el capitán no lo puedo en Riquelme, ¿eh? El capitán no lo puedo en Riquelme, ¿eh? Pero puede... El capitán no lo puedo en Riquelme. No te lo voy a recordar, que no te lo voy a recordar. El segundo gol, tres jugadores de Boquet termina en el piso. ¡Tres jugadores de Boquet! El chau, el... Fegal, que sea su buen en contra. Fegal, deja la pasada, pero esto así va a cualquier lado. ¿Por qué la tocas con la mano? El nueve de... Bueno, el nueve de Godoy Cruz hace... Hace que le va a patear. No, y otra cosa. Tres boludos, los defensores de Boca se lo comen. Los tres boludos que son. Y solitos de final ocho. ¿Qué ves, otra cosa? Eso es lo que quiso. ¿Cómo un jugador que está jugando en contra Boca va a tirar una arrabuena y nadie lo va a romper? Sí. ¡Nadie! ¡Se queda parado! El ocho hizo lo que quiso. Lo que quiso. ¿Lo que quiso? ¿Ese López Munero? Lo que quiso. Por favor. Román, te voy a pedir una cosa más. Voy a, Asísa, no voy a. Quiero, quiero decir, quiero hacer una cosa. Que no juegue Boca contra el señor argentino en tu despedida. Que sea Boca tuyo contra el Boca actual. Y que se despidan todos. Todos juntos hacemos la despedida. Hacemos, no solo de Román. Hacemos la despedida de todos los jugadores. Boca, Juan Fernández, Roncaia, Benedetto. Y que se basan todos a la... Un tabio pario. Se despidan todos. Todos, todos, todos. Que haga una despedida todos juntos. Por Dios, viejo. No se puede así. No se puede así. Igual, antes de... Rafa. Rafa, vamos, eh. Antes del penal. Hay que empezar a poner paño. Antes del penal, la pelota sale. Era lateral para Boca. No, no, güey, no puede saltar así. No puede saltar con la mano así. Así. Pero, pero qué... No, no es insólito. Insólito todo lo que ha pasado. Nada tiene explicación. Nada tiene explicación. Yo creo que... Eso planteemos. Porque si vos ves, jugadores no son malos. Y ahora va a quedar manchada la despedida de Riquelme. Y eso a mí me rompe las pelotas. Porque no puede ser que cuando estés moviéndole la despedida de Riquelme... Porque el hincha Boca se lo va a venir en la imagen del partido con Gómez Cruz. Y eso a mí me molesta, viejo. Riquelme se tiene que ir despedido como lo que es. El máximo de oro en esta institución. No puede ser que pierdan 4 a 0 así, viejo. Wegan. Wegan no le puede pegar en la cabeza a Varela. Bueno, ¿sabés que la única jugada que llevamos abajo del arco? Fue la jugada que la tomaron solo Medina y Barco. Sí, sí, sí. Que Medina se sacó a dos. Sí, que después Pueblo Hernández lo rompe todo a Barco, muchachos. Dale. Sí, sí. Pero eso es un goce de novena división, viejo. De no romper un compañero. Pero te lo enseño, apenas entrar no tenés que romper un compañero. ¿Qué hacíamos para antes? ¡Bomba! Lo metes un patado. Ni lo decís, ni lo decís. Claro, ni lo decís, ni lo pensás. No pensás ser lo que haces. Ni lo pensás. Ahora, no, Almirón, no puede meter a Ramírez como último. No puede meter a Ramírez, no se lo puede meter. ¡Rasquiles! Ramírez es un tipo que vuelve a tener en el banco para tenerlo. Lo toca y se cae, lo toca y se cae. Si se lesiona a Medina que hicimos los minutos, ya estaba 4 a 0, viejo. ¿Cómo vas a meter a Ramírez? Eso es lo que me cansó. Yo se estaba roto ayer con el 4 a 0. Estaba puteando con mi viejo de mil y un maneras. Y cuando entró Ramírez dije, chau, esto se fue al carajo. Esto se fue al carajo, no aguantó más. Ya está. Ahí apagué la televisión. Si caean los de Goal Cruz ahora. Nah, está bien, que festejen los de Goal Cruz, está bien. Algo tienen que festejar, si nunca ganaron nada en su vida. Algo tienen que festejar los pendocinos. Los chilenos, pobrecitos. No. ¿Vos estás caliente con Ceballos? ¿Qué querés decir a Cerallo? Decí algo de Ceballos. Ceballos no, que si habla de Ceballos, sigan habiendo... Hay que hincha de boca que pulir en TikTok de Ceballos. Gente, hace 6 meses que no juega Ceballos. Por favor, concentrémonos. Ahora, estoy arrojado, ¿sabes qué? Y con Racing también, con los hinchas de Racing también. De los hinchas que putean por Twitter. Anda y putean la cancha, hermano. No, pero este putea la cancha. Este putea la cancha. Y porque no podemos conseguir entrada. ¿Qué quieres que haga? También putea por Twitter. No, pero no. Hay algunos arriba también. Pero por el más momento que estamos pasando nosotros. Con seguirme entradas, voy a putear la cancha. Hay gente que putea por Twitter y después cuando va a la cancha, no va a putear. Va a ser al entrar el equipo y cuando alguien putea los calla. Eso es lo que me rompe las pelotas. Que alguien case algo cuando putea. ¿A vos te callaron? A mí una vez me han callado. Y se quedó un pillo. ¿Y qué querés, boludo? Me lo dicen dos tipos más grandes que yo. Me voy. Me quedé calladito y listo. Pero eso me rompe la pelota. Uno tiene... Si estás jugando a Messi y lo putea, lo putea. Basta, viejo, basta. ¿Vas a putear a Messi? No sé, no sé, no sé. No sé, puso un ejemplo. ¿Cómo voy a putear a Messi? Puso un ejemplo. El respeto también existe. En algunos jugadores no. Yo te... Messi no. No, no, Juan. Sí, Messi... Obviamente que sí te repito con Messi. Pero si me ponés a ver a Roncalia, a Ramírez. El otro día con Lanús. Bueno. El otro día con Lanús jugaba. Ramírez por Fernández y Roncalia. Bueno. Benedetto. Vamos a una pausa porque si no estallo. No, no. Ya volvemos. Cómo me gusta esto, oh. Qué bien la pasión. Sea casa, departamento, duplex o tal vez un lugar para tener tu propio emprendimiento, no dudes en llamar a Inmobiliarias Barbini. Contactate al 4792-1020 o al 4792-1530. Además, nos podés contactar por WhatsApp al 11-58-72-3398. También, para más información, seguinos en todas nuestras redes sociales. Arroba Barbini Propiedades, tanto en Instagram como en Facebook. Barbini Propiedades, desde 1948. Tradición familiar.